Ya ves, el día no amanece Polaco, goyeneche, cantadme un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar Tu voz que al tango lo emociona Y siente el punticoma que nadie le cantó La cobarde unión, canta la gente, está aplaudiendo Y aunque te estás muriendo no conocen tu dolor Y canta que trolle desde el cielo Debajo de tu almohada un verso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!